Bueno, vamos a hacer un tema que se llama Tu música atada, pasada, la letra de nuestro querido grande padre que está en el cielo, Luis el Borrudo Flaco Espineta, con un escudo nacional de la Rato Nacional, nosotros es tremendo serio como tema para él ¡Ahí va! Es tu música, es tu música Es tu música, tu música Todo el que nunca dejarías de escuchar Tiene los caderas pasadas, no olvidarás el problema De la cara especial ¡Guárdalo, cántalo! Deja que la música te pueda importar porque sí ¡Voy a ser mental! ¡Es que te la cabeza emociona de todo el corazón! ¡Porque sí! ¡No te da! Deja que la música te pueda importar porque la letra de nuestro querido ¡Tiene los caderas pasadas, no olvidarás el problema ¡Es tu caretas y jamás! ¡Eh! Es lo que nunca se lo digas de escuchar ¡Es tu música! Todo el que nunca dejarías de escuchar ¡Voy a ser mental! Todo el que no dejarías de escuchar ¡Voy a ser mental! ¡Voy a ser mental! ¡Voy a ser mental! ¡Voy a ser mental! ¡No te da! ¡Voy a ser mental! La música, tu música, tu música, tu música, tu música nunca dejaría de escuchar Quieres a poder empapar, no olvidar el problema, de la cala espacial Bueno, cántalo, que la música te puede aportar porque si no necesitas Porque la música, tu 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 música, ¡Gracias! ¡Gracias!